Me costaron a seguir este Diplomado de Fortalecimiento Empresarial, ver que cómo nos vamos formando es fundamental para empezar a construir ciudad. No existe nada más grato que cumplir con una meta, y eso se veía reflejado en nuestros compañeros, quienes se sentían satisfechos por el deber cumplido, así como sus padres de familia que los acompañaron en este gran logro. Cuéntame, ¿cómo estuvo ese primer día de clase? Buenísimo, porque nos reencontramos con todo y nos hablamos de todo. No, y bueno, cuéntame, ¿quién le tocó director de grupo? Pues a nosotros nos escogió el profesor Roger, el profe Roger Villa. Bueno, todos los profesores son un amor. Ay, sí, un amor. Y bueno, ¿qué expectativas tienes tú para este próximo año? Bueno, yo tengo muchas expectativas, como tú, Jenny, ya conoces mi pensamiento sobre el maltrato animal, pues yo espero que todos los estudiantes nos unamos y hagamos como campañas para proteger el medio ambiente, para proteger a nuestros animalitos. Me parecería muy interesante. Pero también es interesante escuchar las expectativas de los estudiantes. Los estudiantes de la institución educativa municipal Chambú le cuentan a Tevemos sus expectativas frente al año escolar 2013. Son múltiples las opiniones y anhelos. Nosotros hemos hablado y decidimos colocar esto, que no estar bien con nuestros profesores y compañeros para respetarnos. Aprender muchas cosas sobre los valores, a jugar con nuestros compañeros y no pelearnos entre nosotros mismos. Convivir con los profesores y disfrutar este año haciendo talleres y tareas. Para nosotros la expectativa es que arreglar el salón. También sembrar árboles para que nuestro colegio se vea más bonito. Hacer un libro para que la gente conozca la calle y no la critique tanto. Y la segunda expectativa de las dos es, no sé, hacer una mejor convivencia aquí en el curso y que todos seamos unidos. Tener convivencia entre los compañeros y los maestros. Y no discriminarse por sus razas o por su color. Y que no, por lo menos hay personas que son bien racistas, o sea, que dejemos eso a un lado y que en vez de darnos insultos, que nos demos la mano y hablemos. Que en el colegio haya paz, que nos comprendamos entre compañeros y profesores. Los estudiantes de diferentes grados participaron activamente. Se plantearon interrogantes que desarrollarán durante todo el año en la clase de Ética y Valores. ¿Piencen con esa cabeza? ¿Por qué si Dios nos da la vida y después de mucho tiempo no la quita? ¿Qué si los gatos y los perros pueden compartir y se la pueden llevar bien? ¿Por qué nosotros los humanos vivimos como salvajes? ¿Cómo se construyeron los homosexuals y los gatos? ¿Cómo pudieron existir los valores? ¿Por qué algunas personas creen que el amor no existe? ¿Por qué? Primero que todo me sirvió para aprender valores, para darle un ejemplo a mi mamá que ya no quiso estudiar. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues es estudiar, salir adelante. Como de abogado, enfermera. Que un niño del colegio de chamba llegue a ser presidente de Colombia. Tengo un sueño desde muy pequeña que es hacer una fundación para aquellas personas que consumen drogas. Porque la verdad, o sea, nosotros las personas las criticamos mucho, pero más no sabemos los problemas que ellos tienen y cómo sufren. Que en todo el mundo no haya violencia y que no haya guerra. Nosotros sin gobierno fuéramos mejores, porque no tendríamos que depender de nadie, no tendríamos que pagarles a nadie y podríamos tener nuestros sueños libremente. Todas y todos soñamos con un mundo libre de guerra. Y este es el mayor anhelo de los estudiantes que hacen parte de la institución educativa municipal Chambú, considerado un territorio de paz. Los habitantes del barrio Las Lunas desde hace mucho tiempo sueñan con poder construir un salón comunal. Y con mucho esfuerzo y dedicación lo están empezando a lograr. Este salón comunal es muy importante, porque desde este salón comunal vamos a tener diferentes programas sociales con los jóvenes, con los niños, con los adultos mayores y con comunidad en general. Más que todo con los jóvenes en sustancias psicoactivas. Entonces es muy importante para la comunidad y es un salón muy grande, muy bonito, donde seguramente más de uno tendremos el gusto de ocuparlo el día de mañana. Para lograr su sueño, los habitantes del barrio Las Lunas han realizado diversas actividades con el fin de conseguir algunos recursos, como venta de empanadas y un bingo, que se convierten en la excusa ideal para compartir en familia, jugar y deleitarse con la comida que preparan los mismos vecinos, quienes tienen un propósito en común, su salón comunal. La familia se convierte en un elemento primordial en esta clase de actividades, porque se comparte, conversa y juega con esos seres queridos que ven en el salón comunal, progreso y desarrollo para su barrio y para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. Chicos y chicas, compañeras, les tengo una mala y buena noticia. ¿Por cuál empezamos? Por la mala, obvio. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa, pero la buena es que nos volveremos a encontrar los días lunes de 1 y 30 a 2 pm, con repetición los días viernes de 5 y 30 a 6 pm. Y si quieren también búsquenos en Facebook como Generación Alternativa o síganos en Twitter como arroba generación acte. Y recuerden contactarnos en nuestra página www.generacionalternativa.org.co Lisbeth también hay que darle nuestro correo electrónico para que nos escriban gealternativa arroba yahoo.es Los esperamos en nuestra próxima emisión, los dejamos con el detrás de cámaras. Recuerden que esto fue Te Vemos. Pues que... ¡Ey, sexy! ¡Eh, eh, eh! Hola, queridos televidentes, les quiero dar la bienvenida en una nueva emisión de su programa Te Vemos. Para el día de hoy venimos súper recargados. Cuéntales, Daniela. Sí, Dalia, les cuento, televidentes, que los saludamos de un bello municipio de nuestra ciudad de Nariño, ¿no es? No, ciudad. Departamento. Te Vemos. ¿Listo? Listo. Verán, no se van a confundir. Síguete ahí. Y alternativa arroba yahoo.es. ¿Sortando? ¡Ey, qué noticia! ¿Ya? Cuéntame, ¿cómo fue ese día de prem... Propusieron un... ¡Ay, no! Un sueño. Y tú sabes, Dalia, que con mucho esfuerzo... Esto, no. Me olvidé que me tocaba a mí, me miraste y yo... Es cierto que es que... No, 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 no.